¿Qué tal amigazos? ¿Cómo están? Miren, hoy les tengo un reto que seguramente les va a resultar demasiado interesante. Bueno, en videos anteriores ya resolvimos varias operaciones combinadas y sabemos que primero hay que resolver la multiplicación antes que la resta. Y mucho cuidado con la siguiente expresión. Seguramente van a pensar que esto se encuentra mal escrito o que se trata de la potencia 2 elevado al cubo, pero no. A esto se le conoce como tetración. Y debemos conocer que la tetración no es nada más que potencias iteradas. 2 tetrado 3 significa 2 elevado al cuadrado y elevado al cuadrado. El 2 que es la base aparece 3 veces, pero como potencias iteradas. Y cuidado que esto no es potencia de una potencia. Entonces, ¿cómo resolvemos? Conservamos el 2, excelente, y primero calculamos esta pequeña potencia. 2 al cuadrado es 4 y 2 elevado al exponente 4, 16. Ahora, antes de continuar con el ejercicio, es importante mencionar que una de las aplicaciones de la tetración es para expresar cantidades o números muy pero muy grandes. Así que no se olviden que esta es la notación para la tetración. Seguimos. 40, muy bien, menos 2 multiplicado por 2 tetrado 3 que es igual a 16. En este momento sí, resolvemos primero la multiplicación. 40 menos 2 por 16. 32 y el resultado final es 8. Excelente. Entonces, amigazos, seleccionamos el literal A. Y para culminar con esta pequeña clase, aquí les dejo la tarea para que puedan practicar. Por favor, dejen la solución en los comentarios. Sin más, continuaremos repasando, estudiando y nos veremos en una próxima ocasión. Amor y paz.